Bueno, buenas noches, mucho gusto, soy Marta Isabel, este espacio es creado gracias a la Vida Integral. La Vida Integral es una plataforma, no sé si ustedes la conocen, pongan la manito si alguno de ustedes conoce la Vida Integral o les ha llegado información de ellos. Ahí está, perfecto. Hoy tenemos un tema para compartir que se llama la presencia en la era digital, ¿cómo les parece? Entonces, para eso vamos a conectarnos con este momento presente. Entonces, para eso les voy a pedir si pueden prender sus cámaras un momentito, si pueden apagar sus micrófonos para que nos podamos escuchar todos. Aquí está, silenciar. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar este tema de hoy, cómo estar en presencia plena, en un momento donde estamos tan invadidos por pantallas. Quiero que me cuenten cuántos de ustedes aquí son, tienen niños menores en sus casas, adolescentes, jóvenes, y se han preguntado cómo hacemos, porque estos niños se engancharon a sus celulares y ya no hay quien los saque de ellos. Cómo hacemos nosotros para poder estar presentes cuando todo el tiempo nos llegan mensajes, bombardeo de información, y generalmente nuestra mente está en modo disperso, en modo distraído. ¿Qué han sentido ustedes con esto que está ocurriendo en el mundo? Por eso estos son los ocho carriles. Voy a silenciarlos acá. Ahora sí. Ahora sí. Si quieren activar sus micrófonos para participar o escuchar, vamos a, los pueden hacer. Lo importante es que sepan si me están escuchando. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, ahí está. Gracias, Sandra, por darme la luz. Qué lindo. Yo estoy todavía acá admitiendo personas. Entonces, mientras van llegando, voy a compartirles mi pantalla. Me encantaría escuchar de ustedes qué sienten lo que está pasando en este momento con el tema de estar presentes en un mundo donde está atiborrado de pantallas. ¿Cómo les ha ido con eso? No muy fácil, no muy bien. Así es. ¿Cuál es lo que está, la brecha que hay entre lo que debería ser manejado esto y lo que hoy estamos viviendo? Esa es la parte donde ustedes comparten, donde ustedes me dicen. ¿Qué hay entre lo que está ocurriendo hoy y poder tener más presencia en casa? ¿Qué sienten que son los obstáculos que hay en las familias o en el mundo para no estar más conectados? Sí, Martica, yo creo que inicialmente, pues, silencia, silencianos a todos porque la verdad, toda vez se escucha mucha, mucha interferencia y más bien el que quiera intervenir, pues, que levante la mano, me parece. Así es, aquí los voy a silenciar a todos, ya. Ahí están silenciados. Sino que los nuevos que van entrando de pronto tienen su micrófono abierto, entonces ya sabemos que parte de la presencia es poder tener una atención atenta con todos nuestros sentidos. Hola, ¿qué tal? Me acabo de conectar. Hola, Vicky, qué alegría verte por acá de nuevo. Sí, otra vez aquí estamos ya en los círculos y aquí también en esta clase. Me encanta, me encanta verlos. Gracias. En mi caso, me falta poner límites para lo que es la tecnología. La rutina es la que considero que en mi caso, en mi familia, nos está absorbiendo porque dejamos a un lado a los hijos por estar con el trabajo, los quehaceres de la casa. Y de hecho, sí me han comentado mis hijas, dicen, mamá, ¿qué te importa más los quehaceres de la casa y tu trabajo que nosotras? Entonces, sí, no he sido firme. Hice una hoja con mi esposo de reglamento del celular, de que no debe estar en su cuarto. ¿Cuántos años tienen tus hijas? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tiene? ¿21? 21 años, la más grande, 13 años la de medio y 11 años la menor. Ok, perfecto. Entonces, las tres ya les compré celular. De hecho, la de 11 la acabamos de comprar. Ahí es. Ahorita vamos a ver cómo y cuándo entregarle un celular a tu hijo. Y que podemos dar pasitos atrás y ya lo hemos hecho para saberlo hacer bien. Siempre es bueno saber cómo y cuándo hacerlo. Ada, ¿cómo estás? Hola, Isa. Bien, bien, bien. Muy feliz de estar en este espacio. No había estado los lunes. Solamente había estado como en los espacios de los círculos restaurativos de Sanar para Amar. En el caso de nosotros, pues, hemos ya desde hace dos años entrado como en esa conciencia de ser padres presentes. No es tan fácil porque también tiene que uno hackearse, hackear mente, emociones y rutinas. Entonces, pues, vamos en el proceso. Yo estoy en el programa de Sanar para Amar por una diosolidad. Yo soy neuroeducadora transpersonal, soy artista. Y en esa búsqueda encontré la vida integral con el tema de facilitador integral. Yo quería haber sido parte de ese espacio que creo que ya ahorita están terminando, que empezó como el año pasado. Pero esta semana empezó, están justo en esta semana volviendo a abrir grupo de facilitación integral, sí. Entonces, algo que me conectó con ustedes, pues, fue precisamente ese proceso de que yo he venido transformando vidas en poblaciones vulnerables. Pero lo chistoso y paradójico es que no estaba transformando las vidas de mis seres más cercanos. De mi esposo, de mi hijo. Era la ausente de ellos porque ellos, mi mayoría de trabajo ha sido proyectos sociales trabajando a nivel nacional aquí en Colombia. Y hace, desde que mi hijo tiene 16 años, está en grado 11. Y nosotros vivíamos en Bogotá, no nos veíamos, pues, como les decía, porque yo trabajaba en proyectos y cuando ya estaba en casa era estar en la oficina. Mi esposo es artista, entonces bailarina, entonces nos daban los horarios y era como el beso en la noche y el beso en la mañana de nuestro hijo. Entonces, hubo un momento que algo dijo, no, cuando llegue Dios a llamarme allá, yo que voy a decir que hice con el tesoro más preciado que me había dado, que es mi hijo. Entonces, nos fuimos para vivir para Neiva, ¿sí? Y ya su bachillerato, hemos tratado de ser padres más presentes, la ciudad no lo permite, ¿sí? Porque allá sí es la hora del almuerzo, la hora del almuerzo, cuando termines de trabajar es hora de terminar de trabajar. Entonces, nos ha permitido poder empezar a reestructurar esas rutinas y demás. Entonces, por eso también estamos en ese espacio, para poder sanar muchas cosas que nos dimos cuenta, que con esas heridas que no teníamos transmitimos cosas que no eran. Entonces, en ese momento, pues, queremos eso, que nuestro hijo también pueda sanar para que pueda ser feliz y más en ese momento de transición empieza a dejar ese duelo de niño para ser adolescente. Así es. Muchas gracias, Sara. Para quienes es la primera vez que se conectan, que están en uno de estos espacios, les quiero dar un poquito de contexto. Mi nombre es Marta Isabel Parra, soy psicóloga. Hace muchos años he tenido el privilegio de acompañar niños y jóvenes y a sus familias a sanar. Y con esto nació un programa que se llama Sanar para amar, que está en la vida integral. Y la vida integral tiene, digamos, como muchas nuevas clases gratuitas y que fortalezcan, sobre todo en este espacio que se llama Sanar y Crecer en Familia, todos estos dolores, necesidades y también no sentirnos solos cuando estamos como llevando tantas cargas encima. Lo primero de eso es como sentirnos tan responsables de nuestros hijos, de nuestras familias. Entonces, por eso nació este programa de Sanar para amar que algunas de ustedes han referenciado. Y estas clases gratuitas hacen parte también como de la comunidad de crianza integral. Entonces, si quieren conocer un poquito más de estos programas, pueden entrar a la vida integral, www, donde hay muchas cosas que pueden nutrir nuestra conciencia, elevar nuestro nivel de bienestar, sin que esto dependa de factores externos. Entonces, hoy justo quería compartirles un tema porque me ha llegado mucho, muchísimo estas preguntas de qué hago en la era digital para poder tener un equilibrio y tener un poquito más de presencia en casa, ¿cierto? Entonces, cómo cultivar la presencia en familia en un mundo que está invadido por pantallas. Entonces, antes de iniciar, quiero que nos centremos porque eso se trata de estar presentes, es entender qué hay en nuestro mundo interno, no tener distracciones afuera, ¿cierto? Entonces, si nos podemos permitir un momentito cerrar los ojos, tomar respiración profunda, soltar, 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 soltar el día, las preocupaciones, el agite, el ruido de la ciudad, todo lo que hoy nos ha pasado, protemos nuestras manos, sintamos un poquito de calor en nuestras manos, soltemos, si vemos las manos, respiremos profundo y soltemos, nuevamente, si hay algún movimiento en tu cuerpo, alguna sensación, permite que suceda, estás aquí ahora estás en un espacio seguro nuevamente tomemos respiración y nos preparamos para este encuentro vamos a estar unos 40-45 minutos de contenido y al final voy a dejar espacio para las personas que tengan preguntas se llama más conectados precisamente porque lo que nos está ocurriendo en este tiempo y una fotografía del panorama presente así como separada y ordenada en estos cuatro cuadrantes que estamos viviendo hoy al interior en nuestro ser estamos viviendo como rápidos y furiosos como esa película o sea, acelerados montados como en la vida como si la vida fuera un Ferrari pero nosotros vamos más lentos que ella la tecnología va avanzando mucho más que va avanzando el desarrollo entonces por eso es tan importante entender que cultivar la presencia nos permite estar en un estado más sereno más consciente más atento en un mundo que va cada vez más veloz este estado interno en el que estamos viviendo nos está generando más niveles de estrés es decir que la primera clave y práctica es mientras más rápido esté afuera más lento debo ir adentro si estás en un día agitado si estás con mucho sobreestímulo afuera tienes que ir más lento adentro y cómo ir más lento adentro ya te voy a contar qué está pasando también en nuestras familias que estamos desconectados que no tenemos tiempo para compartir juntos y cuando decidimos estar presentes y escuchen la palabra decisión porque es una decisión así como decidimos coger un celular para desconectarnos es una decisión también estar presentes ver a los ojos sentir que estoy contigo escucharte eso es algo que tenemos que elegir que decidir no es que nos vaya a llegar un rayo luminoso del cielo se trata de tomar una decisión a partir de hoy de tener espacios de más presencia para ti y para los demás o por lo menos para los que te importan el uso de los celulares el uso de las pantallas cada día nos roba más la atención porque para eso están construidos para robarnos la atención entonces cuando el control lo tiene la pantalla y no mi ser entonces es ahí donde aparecen los problemas y el mundo cada vez te está exigiendo digamos conectarte trabajando desde tu casa estar de pronto acompañando a los niños en homeschooling tenemos como que en la vida hoy esta intención y estamos llenos de tecnología entonces el enfoque que quiero darte en esta conferencia en esta charla porque hay muchos enfoques desde esto hay algunas corrientes que te dicen cero pantallas es que nos tenemos que volver mejor dicho hace 50 años que no existía los celulares ni el internet porque se está complicando las cosas entonces lo mejor es que no pero como vemos que eso no es posible no es tan fácil cierto decidir no estar de hecho algo que nos permite estar hoy aquí compartiendo contenido eso antes no lo podíamos hacer sino presencial es la tecnología la tecnología también cuando la usamos para este recurso de aprendizaje es muy positiva y tiene cosas maravillosas pero ¿quién es el que administra ese contenido? ¿quién es el que administra lo que yo elijo escuchar y lo que no elijo ver? ¿quién es el que administra lo que yo necesito? pues adivinen quién levanten su mano digan yo 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 elijo yo elijo qué contenido me puede nutrir y cuál no lo que pasa es que nuestros niños los jóvenes que tenemos en nuestra vida no tienen todavía este criterio esta capacidad de tomar decisiones respecto de la tecnología entonces lo que hoy más que todo te quiero compartir es que tengas un poquito más de conciencia porque en nuestros niños es tan importante reducir el tiempo que tienen disposición al internet y a las pantallas entonces quiero que nos llevemos esta primera expresión del griego que se llama carpe diem y significa vive el momento carpe diem es estar aquí y ahora es disfrutar pero no sé si tú recuerdas cómo estabas vestida el domingo cuando fue el último amanecer hermoso que viste que fue el momento carpe diem que tuviste esta semana o la semana pasada si recuerdas algún momento carpe diem y lo quieres compartir lo puedes hacer ahora o si simplemente dices también como me doy cuenta que hace mucho no tengo un momento así un momento donde me diga estoy aquí y ahora y estoy disfrutando así sea de la brisa del aire que llegó de un cafecito caliente que me esté tomando del aroma que tienen mis hijos del beso de mi pareja o de mi madre llamamos 73 personas conectadas esperemos el adulto yo el hijo el río muy bien los que vivimos por acá tenemos un privilegio de estar como más rodeados de naturaleza tenemos muchos momentos carpe diem qué momento has vivido carpe diem esta semana lo puedes compartir en el chat nada o sea que el primer objetivo es tener más carpe diem en tu vida eso es lo más importante el amanecer desde la montaña la sonrisa el viento el viento de la tarde bueno al menos se ha sentido como algo que está conectado con los sentidos es un momento carpe diem quien nos asegura que mañana vamos a volver a sentir eso nadie es por eso tan tan importante mira que Shara dice cuando enferme y tuve que quedarme en cama y sentir los mimos de los míos ese es un momento carpe diem así es entonces vamos a empezar a cultivar y se van a acordar mucho de esta palabra cuando hablemos de presencia vamos a hablar de vivir el momento de disfrutar lo que hay aquí y ahora entonces no es tan fácil cuando tenemos tantas distracciones pero lo podemos lograr entonces el enfoque que quiero como conectarme mucho cuando voy a hablar de la palabra presencia en este contexto en esta conferencia es que me estoy refiriendo a la capacidad que tenemos como de conexión en familia para ver más allá de este control parental que hay que tener de regular tiempos de pantallas es más que todo estar conectados y cuando yo hablo de conexión ¿qué necesitamos para sentirnos conectados? siempre necesitamos tener por lo menos unos ojos que nos miren una sonrisa que esté ahí atenta ¿cierto? a que estoy diciéndote algo y tú estás escuchando y también la presencia que se siente de estar aquí contigo entonces no se puede tener conexión cuando estoy comiendo y viendo un celular y le digo al otro háblame que te estoy escuchando no se siente conexión no se siente conexión cuando yo estoy mirando para otra parte y alguien me está hablando esa persona no está sintiendo conexión así yo le diga tranquilo que lo estoy escuchando ¿por qué? porque para sentirme conectado tengo que sentir más de un sentido que son siete los sentidos que tenemos vista olfato gusto tacto ¿cuáles son los otros sentidos? el sentido propioceptivo que es el movimiento o sea girarme a ver la persona que está hablándome ¿cierto? ese es el sentido propioceptivo y el otro sentido es el interoceptivo y es este sentido que me dice vaya esto que estoy sintiendo estas tripas que están sonando es hambre o sea escucharme también a mí tiene que ver con la presencia y con la conexión entonces es cuando estamos acá y ahora carpe diem es una invitación a la coherencia porque si nosotros queremos que tus hijos nuestros hijos estén más conectados con nosotros nos escuchen reciban las instrucciones que le damos pues también tenemos que ser coherentes y escucharlos a ellos y el cuidado también tiene que ver con esta salud mental porque lo primero que se está afectando con esta sobreexposición y sobreestimulación que tenemos en la era digital lo primero que se está afectando es la salud mental ¿saben ustedes el porcentaje que antes de hacer esta conferencia me di la tarea de investigar y de mirar las últimas investigaciones que hay al respecto y es ¿cuándo aparecen las enfermedades mentales? ¿cuándo creen ustedes que somos más propensos a desarrollar una enfermedad mental? ¿a qué edad? escriban en el chat ¿cuándo creen ustedes que aparece que somos más susceptibles al desarrollo de una enfermedad? ¿en la niñez? ¿a los 35? ¿en la niñez? ¿12 años? bueno resulta que Sapiens es una organización que realiza a nivel mundial investigaciones la pueden consultar tiene documentos y los que trabajan en educación les puede servir dicen que el 75% de enfermedades mentales aparecen antes de los 18 años y el 50% aparecen antes de los 12 años es decir en la primera y segunda infancia el 50% aparece y es en este momento es donde más se ha empezado a exagerar el tema porque antes de empezar la era digital no existía tanta depresión tanta ansiedad tanto desborde emocional tanta autolesión tanto intento de suicidio y esto está correlacionado con la aparición del internet de nuestra vida entonces está directamente relacionado pantallas con salud mental y también cuando sabemos que el 75% es la probabilidad de que aparezca una antes de los 18 años donde más la tengo que cuidar es en nuestros niños y jóvenes porque nosotros cuando ya estamos adultos tenemos más estructura el cerebro está en desarrollo y al estar en desarrollo permite que todo lo que aparezca todo el contenido que vea soy súper susceptible a eso porque recuerden que si la presencia se recibe con los sentidos quien se está robando la presencia es el exceso de pantallas es lo que más es el ladrón número uno del tiempo y de la presencia en familia entonces ¿cómo empezamos a hacer un equilibrio entre esto si es malo si es bueno cómo lo uso para que sea en equilibrio y yo les traje esto que se llama no es lo mismo no es lo mismo un joven que se siente a estudiar dos horas en su internet a consultar un tema a un niño que yo le entrego un celular para que coma y no es lo mismo ¿por qué? porque en el primer caso un joven está usando la tecnología para poder aprender ¿cierto? y están interactuando entre sí ¿cierto? una y dos mientras tanto que el aprendizaje ¿cierto? se está ahí conectando ¿con qué? con lo visual con lo que está escuchando incluso con lo que está escribiendo porque también está aprendiendo a través de eso sin embargo cuando yo le entrego a un niño un celular para que coma está interviniendo en la función que tiene cerebro e intestino entonces no es lo primero que se roba la atención ¿qué es? ¿qué creen que es? ¿la zanahoria o la pantalla? ¿qué es lo que escoge el cerebro? porque él es un economista nuestro cerebro no es un buen consejero es un economista por excelencia él va a elegir lo más rápido lo que más le brinde dopamina ¿qué creen que es? ¿la comida o la pantalla? ajá la pantalla exacto roba todo el circuito entonces realmente esa comida no está nutriendo no está nutriendo al niño porque el cerebro lo que recibe es la estimulación que más le llame la atención y la que más le llama la atención es la pantalla entonces ahorita te voy a decir los cinco nunca para usar pantallas y eso te va a ayudar mucho para elegir en qué momentos sí y en qué momentos no aquí hay otro ejemplo no es lo mismo una familia que se siente a ver una película pero están compartiendo comentando están la familia está como haciendo preguntas a sus niños ¿qué crees de que este actor está haciendo aquí? ¿qué crees que esta situación tú qué harías en esta situación? es muy distinto estar viendo una película en familia que permita la conexión y el compartir a permitir que nuestros niños vean redes sociales y que se duerman con pantallas solos sin esto pueden entender cuál es el equilibrio entonces no es tanto el qué qué hacen cuándo lo hacen sino el desde dónde lo hacen aquí evidentemente el propósito en esta primera imagen es conectarse en familia viendo una película pero el otro propósito que hay ahí es no dormir no aprender sobre estimular y además entrar en redes sociales que es tan peligroso para los niños pequeños otro ejemplo no es lo mismo un niño que se acueste cierto y para dormir tenga que utilizar un celular una tablet a un niño que lo use para hablar con sus abuelos porque están viviendo en el exterior y los quieren saludar y se quiere conectar con ellos entonces aquí nos está pasando algo muy parecido a la imagen de la comida el sueño también qué creen ustedes que se roba más la atención en tu cerebro el sueño o la pantalla obviamente va a elegir la pantalla entonces va a alterar el circuito de sueño que es tan importante para la salud mental y para el crecimiento entonces no es lo mismo porque ahí elijo la tecnología para conectarte con tus abuelos está bien para hablar con tu papá que está lejos está bien para aprender algo nuevo un ratito está bien para interactuar con un aprendizaje está bien pero para comer para una reunión familiar para estar con otros para dormir ahí es donde empieza a fallar todo este mundo y se nos empieza a complicar no es lo mismo un niño que aunque juegue un ratico en internet o aunque vea Tigre el curioso Jorge el curioso cierto o ahorita hablamos un poquito de los contenidos no es lo mismo un niño que a pesar de que vea o juegue un ratico en internet sale también a jugar al parque va y hace cosas cierto o nosotros que aunque tengamos un ratico de trabajo en internet también salimos nos preparamos salgo en la cocina salimos a caminar paseamos nuestras mascotas a un niño o una persona que esté todo el día en un computador no es lo mismo es decir cuando empieza esto a fallar cuando te roba un montón de áreas de tu vida que también están en desarrollo y necesitan moverse cuando necesitas mover tu cuerpo aprender algo nuevo como cocinar disfrutar al lado de tus mascotas o tus hijos y caminar no es lo mismo a estar todo el día estimulado en un computador incluso así sea trabajando está comprobado que el cansancio el burnout que tienen hoy las personas en las empresas son las que tienen más alta exposición a estar todo el día sentados en un computador al frente y si ustedes lo han vivido levanten la mano y digan si esto me ha pasado y me he sentido más agotado y cansado ¿por qué? porque no he tenido tiempo ni de pararme además porque la columna el cuerpo se empieza a afectar la postura que estamos teniendo incluso les cuento una historia familiar respecto de esto porque mi primo que vive en la costa él viene a visitarnos eventualmente maneja casi todo el tiempo ocho horas de montería hasta acá y llegó con un fuerte dolor en su cuello ¿cierto? y le decíamos ve vamos al médico eso no es normal porque llegó un momento en que él no podía ni levantar la cabeza y le hicieron él iba acupunturista le hicieron un montón de pruebas pues porque no cree mucho en los médicos entonces él iba donde subió energético y él seguía mal 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 hasta que quedó tan incapacitado con este dolor en el cuello que no lo podía levantar era literalmente agachado entonces lo llevamos a urgencias a emergencias y en efecto cuando llegaron y le hicieron todas las radiografías todos los exámenes tenía las cervicales con una hernia o sea le estaba tocando la hernia el nervio de la cervical que está entre la médula espinal eso es dolorosísimo en esa etapa entonces el médico lo primero que le dijo es hermano usted todo el día trabaja en celular y él le dijo que sí y cómo lo ves y él le dijo así o sea esta posición de estar mirando celulares y pantallas así está haciendo un daño y la enfermedad del futuro van a ser las cervicales esta área de acá entonces si quieres ver pantallas las tienes que mirar así más a la altura con tu cuello más recto porque eso también está implicando un montón no solamente en la salud mental sino en la salud física y en tu columna vertebral que es como lo que sostiene tu cuerpo entonces por eso es tan importante empezar a ver este equilibrio entre cómo muevo mi cuerpo me relajo después de haber tenido un día muy cansado y estiro un poco mis cervicales se acuerdan de estos movimientos y quiero que en este momento hagamos este ejercicio de mover un poquito nuestra cabeza a un lado y con nuestra mano intentar bajarla y vamos a sentir que eso traquea es porque estamos mucho tiempo mucho tiempo con la cabeza agachada además que cuando miramos al suelo qué es lo que sienten nuestras emociones cómo se sienten nuestras emociones cuando miramos al suelo estamos mirando hacia abajo aparece más fácil la tristeza y la preocupación el cuerpo habla y el cuerpo influye mucho en la mente así como la mente influye mucho en el cuerpo cómo se sintieron moviendo el cuello traquea todo ¿verdad? sí todo se mueve bueno entonces tenemos que empezar a hacer conciencia de esto vamos bien me hacen una señal si me están escuchando me están entendiendo si ha sido claro qué dolor Judith hacer ejercicios y levantar la cabeza para ver así es muy bien entonces ¿qué es lo que ocurre al encender una pantalla y al apagar nuestra conciencia? qué es la conciencia en este sentido de presencia vamos a hablar que es cuando me doy cuenta de que algo está ocurriendo en mí solamente se puede tener conciencia con presencia de hecho cuando nosotros actuamos de manera inconsciente es decir hacemos cosas y nos equivocamos es porque estamos en el inconsciente y decimos ups yo por qué dije eso ups ¿por qué me pasó esto? es porque no estamos presentes es decir que la hermana o el matrimonio que hay es conciencia con presencia no existe la una sin la otra entonces ¿qué es lo que ocurre cuando encendemos una pantalla y apagamos la conciencia? les voy a contar lo primero que pasa espérenme yo voy aquí otra vez a regular los micrófonos y ya saben que pueden prenderlos si quieren participar o hacer preguntas ahorita lo primero que ocurre con las pantallas es que se activa nosotros tenemos en nuestro cerebro y vamos a hacer las manos así esta mano derecha es el sistema dopaminérgico es decir activación de la dopamina cuando encendemos una pantalla se activa la dopamina y la dopamina está el sistema dopaminérgico está conectado directamente al sistema de sobrevivencia es decir lucha huida pelea parálisis es por eso que las pantallas o como todos los hábitos malsanos que podamos tener están conectados con ese sistema de dopamina hay un libro que le recomiendo que se llama dopamina así se llama y te explica como la dopamina si la aprendemos a regular hacer ayuno de dopamina nos ayuda incluso a prevenir adicciones entonces por eso es que las pantallas están conectadas con las adicciones y que realmente si tú te pones a ver un ratico de instagram un ratico de tiktok eso te atrapa y lo quieres cerrar y el sistema el algoritmo te manda otro video para atraparte y dices hay otro ratico más y te manda otro video o sea no te permite apagarla la primera entonces por eso esta gratificación inmediata está conectada con las adicciones y el sistema de lucha que tenemos de sobrevivencia en nuestro cerebro hay otro sistema que es el sistema de la serotonina y de la oxitocina ese sistema se activa con el vínculo y la conexión entonces cuando hablamos en términos de cerebro y pantallas lo que les quiero decir es que si quieren tener presencia tienen que activar cuál sistema el dopaminérgico o el de la oxitocina y la serotonina no se escucha me están escuchando es posible que hayas apagado el micrófono de tu de tu audio sí listo entonces si de pronto no me escuchan revisen si tienen activo el audio de su de su teléfono o el del computador donde están escuchando entonces el sistema que tenemos que activar es el de la serotonina no el de la dopamina es así la serotonina y la oxitocina son los neurotransmisores responsables de la conexión del vínculo y con qué se alimenta si la dopamina se alimenta con el dulce con las pantallas con los hábitos entonces con qué podemos activar la oxitocina que es la responsable del sistema de vínculo de conexión de presencia con qué creen que se puede activar las conversaciones con el descanso con los abrazos con los abrazos con el descanso con el verte a los ojos con el acariciar una mascota con todo lo que tenga que ver con el vínculo entonces por eso es que si tú quieres tener presencia necesitas a nivel cerebro activar más el sistema de serotonina en tu organismo y ese lo logras cuando conversas te tomas un café con una amiga cuando te lees un buen libro cuando sueñas descansas cuando te preparas un alimento que te está generando recuerdos cuando activas el olfato cuando activas la vista para ver al otro entonces el otro sistema el de la gratificación inmediata lo que hace es bajar el control de impulsos porque creen ustedes que los niños se vuelven tan agresivos cuando están tan sobreexpuestos a pantallas que gritan pegan dicen te odio no es porque sean malos niños es porque están sobre estimulados y esto les baja el control de impulsos baja la regulación emocional y anula la capacidad de ser creativos y encontrar soluciones porque recuerden que nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante eso quiere decir que lo primero que se desarrolla es el el circuito dopaminérgico ¿por qué? por sobrevivencia porque está activando ahí el miedo el hambre todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir y la parte frontal que es la que regula emociones controla impulsos es la que más tarde se tarda en desarrollar los estudios ahora antes decían que hasta los 21 ya están diciendo hasta los 25 años se tarda en madurar esa parte entonces por eso puedes ver que aunque hayan personas de 20 21 años o hijos que tengan esa edad todavía están en desarrollo todavía no controlan impulsos todavía les falta regular emociones y estas son habilidades que se entrenan que se entrenan y que se hacen y por ahí escuché y que bueno que pude escuchar eso usted ya tiene todo desarrollado no sé si han escuchado que hay todavía adultos que hacen pataletas como niños y que se ponen adictos al celular o a la televisión o al internet es porque tienen un sistema inmaduro de maduración pero esto se puede esto se puede porque nuestro cerebro es neuroplástico y la neuroplasticidad significa que nunca es tarde para aprender que si te demoras 40 50 años va a ser más lento es verdad es como cuando aprendemos a caminar muy tarde o aprendemos a hablar otro idioma después de los 30 es mucho más lento el aprendizaje porque la oportunidad que teníamos de hacerlo se fue pero no es imposible y lo podemos hacer así que lo primero es decir yo carpe diem yo quiero cierto otra de las características y de las influencias que tiene pantallas con el tema cerebro tiene que ver con que las pantallas nos ofrecen un contenido pasivo que significa esto que ese contenido pues que es de ocio cierto que no estoy en contra de eso pero acuérdese no es lo mismo uno todo el día en tiktok viendo bailes chistes cosas interesantes cosas que no son tan interesantes en su mayoría chismes farándula no es lo mismo estar todo el día solo viendo eso a tener 10 minutos de ocio y después decir apague me voy a leer un libro apague voy a jugar con mi niño apago y voy a cocinar algo y atender mi casa porque te roba el tiempo y te roba la energía entonces qué ocurre con este contenido pasivo afecta la habilidad de toma de decisiones no se desarrolla un pensamiento crítico para elegir entonces por eso el ciberbullying es tan peligroso en menores porque lo que ven son cosas y nunca se te va a parecer de hecho como de primera entrada pornografía o cosas que sean violentas no lo hacen así porque el algoritmo está hecho para atrapar las mentes de los más jóvenes ellos lo saben de hecho hay leyes en este momento que se están dando donde están convocando a los grandes productores de meta que es Facebook Instagram LinkedIn y todas las redes de meta porque ellos están asesinando personas o sea sus programas lo están haciendo y hay muchos casos que se están llevando a la corte casos como Mary una niña de 14 años que se suicidó buscando contenido de cómo hacerlo en internet y obviamente ella no empezó a hacerlo así ella empezó buscando cómo tener un cuerpo perfecto cómo parecerse a no sé qué influencer y después le empezaba a salir spam y anuncios con esa otra información entonces finalmente el desarrollo del pensamiento crítico es una habilidad que tenemos que tener nosotros muy clara en este tiempo con las familias otro es que baja los niveles de atención y de hecho en los países europeos en este momento ya hay varios que se han sumado a la iniciativa de no permitir los dispositivos móviles en las clases por qué razón y ustedes si están si están como metidos en el medio educativo sabrán que baja la atención y la concentración de los estudiantes tener un celular así lo tengan en su mochila porque son un ratito para ver que me llegó un mensaje y me pito y de pronto es mi mamá que me necesita estás estudiando ciertos ya si lo sacas sabes cuánto tiempo se tarda en volver a recuperar la atención adivinen cuánto tiempo quiero preguntarles aquí en el chat cuánto tiempo se tarda el cerebro en volverse a conectar después de ver pantallas cuánto creen 29 minutos pero 20 minutos va por ahí son 20 minutos en promedio lo que se tarda entonces imagínate uno antes deja el celular pero se quedó pensando por allá sí lo que me dijo y también vi por allá una imagen que será eso entonces no está escuchando aquí adelante esperemos que en Latinoamérica las leyes por ahora empiecen a regular este tema porque por ahora los colegios son los que disponen si si dejan o no dejan hacerlo pero ya está comprobado y con investigaciones y la ciencia ya está diciendo que no ayuda al aprendizaje tener celulares en la clase entonces es algo a lo que tenemos como que enfrentar y que nosotros como padres podemos permitir o no permitir otro es que baja también la capacidad auditiva y kinestésica porque la auditiva no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando sus hijos están conectados a pantallas o a celulares y tú los estás llamando no escuchan literalmente no escuchan no porque sean niños maleducados o te quieran hacer enojar es porque se roba tanto el sistema visual que la parte auditiva de tu cerebro se desvanece entonces acuérdate que el cerebro elige porque le gusta ser economista él va a elegir qué es lo que más estímulo me está dando lo visual o que mi mamá me esté por allá gritando diciendo venga que llegó la buseta por usted vea lo va a dejar no no escuchan cuántas veces te he dicho Martica que te tienes que ya ordenar y bañar no porque está en pantallas no te va a escuchar para que tu hijo te escuche primero tienes que ir delante de él decirle quiero que dejes un momentico el celular o lo que estás viendo mírame a los ojos mira lo que te voy a decir y luego hacerlo repetir casi como si estuviéramos como reaprendiendo o desaprendiendo cierto esto hay que hacer lo otro que pasa con el contenido pasivo es que afecta la autoimagen y el autoconcepto ¿por qué? porque los filtros que usamos con los niños o con nosotros que queremos la cara más así o el pelo de otro color o la nariz más respingada todas esas cosas alteran nuestra habilidad de tener autoaceptación autoestima y amor propio porque siempre va a haber alguien con quien compararse y nunca va a ser suficiente ¿cómo nos vamos a aceptar o pretendemos que nuestros hijos se acepten a sí mismos cuando lo que estamos haciendo es entregarles filtros para que se tomen fotografías entonces esto como está en desarrollo realmente lo afecta y otra de las de las cosas que son complicadas con este tema de de la era digital es tener todo al alcance y rápido entonces ¿qué ocurre ahí? cuando todo lo tengo fácil y rápido rápido y furioso acuérdense ¿qué es lo que ocurre? que me aburro me aburro por todo ya pues me parece una bobada cualquier cosa que se haga vamos a salir al campo a un campamento y los niños dicen que pereza esto pa qué cierto eso el principal causante es alta exposición cuando tengas eso tienes que hacer inmediatamente un ayuno de dopamina un ayuno de pantallas y ya te voy a contar ahorita cómo lo puedes hacer aumenta la frustración entonces hoy en día cierto si antes nos tocaba como ah sí perdí el examen tengo que estudiar de nuevo listo ahora no ahora se quieren suicidar cuando pierden un examen cuando un amiguito les deja de hablar cuando les pasa cosas no toleran fácilmente que se equivoquen porque todo tiene que salir perfecto esto es parte también culpa de nosotros los padres que queremos guardarlos en una burbuja solucionarles todo cuando se aburren ahí mismo le entregamos una pantalla cuando están haciendo una pataleta para que el niño no grite tanto porque qué pena que estamos en un sitio público le entregamos un celular no a partir de hoy miren carpe diem vivan ese momento incluso si es difícil porque eso está entrenando a sus hijos en la frustración los está entrenando en que aburrirse también es importante la aburrición es la mamá de la creatividad si no existiera no nos inventaríamos tantas cosas para ser diferentes cierto entonces a partir de hoy si tu hijo te dice es que estoy aburrido quiero pues le dices tan bueno es estar aburrido qué bueno porque ahí se te van a ocurrir ideas que hacer y le doy dos o tres opciones para que escoja que hacer cierto pero que no sea porque estoy aburrido tener inmediatamente una dopamina aquí que se me active no es necesario otro es la sobre estimulación luminosa y es porque los celulares y las pantallas y las tablets tienen una luz azulosa cierto y de hecho miren que ustedes aquí me están viendo así más blanca de lo que yo soy porque tengo una lámpara acá y tengo un computador acá y la luz que emiten las pantallas son luces que afectan el desarrollo de la melatonina que es la hormona del sueño del descanso entonces altera los circuitos de sueño y de vigilia interviene también en la producción natural de melatonina y por eso es que hoy están de hecho recetando o automedicándose dándole a los niños melatonina porque no duermen bien pero eso tiene un riesgo y el riesgo de lo que yo he visto acá pues en mi experiencia es que los niños que para dormir viendo pantallas aparte le dan vitaminas de melatonina en gomitas y todo ya como todo lo venden venden la enfermedad y venden la cura lo que ocurre con la melatonina es que al ser hormona entonces por un lado puede acompañar la regulación del sueño pero por otro lado al ser hormona se desarrollan los niños más rápido de lo que deben desarrollarse entonces estamos viendo niñas de 9 años que les llega el periodo niños que ya les está creciendo barba niñas que ya empiezan a desarrollarse porque están recibiendo hormonas extras que el cuerpo naturalmente produce y no es necesario o sea esto hay que hacerlo con prescripción médica con mucho cuidado y con mucha responsabilidad entonces acá lo recomendado es antes de dormir no utilizar pantallas o si las usas por lo menos dos metros lejos de ti entonces como decimos acá ponemos una película que le decimos nosotros la pastilla para dormir vea porque no nos dura sino cinco minutos la película ya estamos dormidos y tenemos el el sensor para que se apague eso y de hecho le ponemos a los televisores sin tica para que esa lucecita ese bombillito rojo que está ahí no tampoco no altere los sueños la melatonina para poderse activar necesita necesariamente de oscuridad entonces todos esos bombillitos prendidos tener el celular cargando en tu mesita de noche todo esto no favorece eso entonces la recomendación es dos horas antes de dormir apagar las pantallas y más bien coge un buen libro cierto eso sería muy provechoso leerle un buen cuento a tus niños es volver al origen volver a lo básico ya vamos a ver un poquito más de profundidad después de esta catástrofe que les estoy mostrando que no es la idea es realmente una realidad pero es una realidad que sí es compleja y que realmente lo que más está afectando es esto y es la poca interacción familiar y el poco tiempo de calidad que ya nos estamos dando porque realmente lo que hacen las pantallas no es solo robar a nuestros niños otros sentidos como lo auditivo lo kinestésico que es tocar cosas y sentir el movimiento de la vida sino que está secuestrando las vías de vínculo y de apego que es el sistema de serotonina y oxitocina aumenta más los conflictos porque estamos más irritables obviamente no es porque seamos malas personas muchas veces es porque estamos sobreexpuestos a mucho cansancio mental y porque aumenta también los desbordes emocionales entonces si es lo primero que tenemos que hacer para empezar a tener regulación emocional es bajarle la cantidad de exposición a esto y voy a citar acá solamente como por mostrarles igual les voy a compartir esta presentación y si quieren que te la si están en algún grupo te la mando por whatsapp o por aquí mismo la voy a compartir por el chat de nuestra conferencia y es esto Victoria Dunclay es una psiquiatra infantil especialista en niños con problemas complejos basados en pantallas o sea ella recibe niños con temas clínicos psiquiátricos y ella ayuda a los niños a desregular digamos como ese contenido de pantallas y a sus padres tiene un libro que se los recomiendo que se llama recetea el cerebro de tu hijo y ella tiene en ese libro aquí voy a citarles algunos de los de las cosas que ella pone que son muy interesantes dice que nueve minutos de ver Bob Esponja o Peppa Pig altera las funciones ejecutivas inmediatas que son las funciones ejecutivas inmediatas control de impulso regular emociones lo que les contaba de nuestro cerebro prefrontal capacidad de planear de tomar decisiones todo eso es nuestras funciones ejecutivas es decir lo que nos permite funcionar en un mundo que cambia y es complejo y todo esto y por qué las altera por qué creen ustedes que puede alterar dos dibujitos que son tan inocentes eso está pasando Verónica en los niños de todas las edades hasta los 18 años esa desregulación emocional ¿por qué creen ustedes que Bob Esponja o Peppa Pig puede alterar las funciones ejecutivas? el libro se llama ajá bueno ¿cómo habla Bob Esponja? por la desigualdiencia una es el comportamiento de los personajes ¿cierto? todo el tiempo están en conflictos lo otro es por la rapidez en la que hablan entonces si ustedes notan Peppa Pig hace berrinche por todo y los niños hay una investigación real con ellos los niños que ven Peppa Pig son más desbordados emocionalmente que los que no porque ella habla rápido si no se le da si no se le compra lo que quiere entonces lo que hace es que ¿ya esperaste? perdón aquí ¿me escuchan? sí lo silencié pero no me silencié yo ¿cierto? bueno entonces hablan muy rápido están estresados Bob Esponja está estresado todo el tiempo tiene sus ojitos grandes entonces por ejemplo imagínate ver anime para los niños pequeños Goku Naruto yo me tenía que ver todo eso ¿cierto? porque para poder argumentar y estar con mi hija también me tocaba decir eso creo que no es un contenido para ti o sea esas peleas esos conflictos todo el tiempo altera las funciones la conexión y la energía familiar está directamente relacionada al enganche de pantallas a menor energía y conexión hay mayor enganche y eso es algo que está en la investigación dice que mientras más conexión las familias que tienen espacios compartidos tiempo de calidad ven con sus hijos el contenido que ven les ayudan a elegir hay mayor conexión entonces hay menos enganche a pantallas los niños como que ay que rico no mejor vamos a hacer eso que dice mi mamá mejor hagamos esto ¿por qué? porque no hay tanta sobre exposición otra cosa que dice la investigación es que antes de los cuatro años un niño no debería estar expuesto a pantallas es decir la exposición debe ser cero porque no la necesita para su desarrollo primero que todo no le está ayudando en nada así sea una tablet donde aprende vocales o números no sirve no es necesario puede aprender números y vocales contando semillas contando palitos estando contigo conectada aprende mucho más incluso si estás lavando los trastos en la casa tener al lado tu niño pequeño poniéndolo a organizar las ollas va a estar feliz va a estar jugando va a estar compartiendo contigo se va a sentir conectado que cuando lo tienes ahí con una pantalla entonces antes de los cuatro años no y lo otro que está en la investigación es que no existe ahora una investigación contundente que diga que diga que que desde tal edad que tantas horas no lo que dice Victoria es si un niño se puede concentrar jugando legos armando un rompecabezas diez minutos quince minutos ese sería el tiempo que puede tolerar una pantalla el tiempo que puede tolerar un tiempo a solas concentrado en un juego de legos o concentrado en un armotodo entonces es interesante cómo ver que que realmente tiene que ver más con la persona cierto con la capacidad de tolerancia que tiene si tú notas que hoy tu niño tiene alteraciones o tú tienes alteraciones baja tolerancia a la frustración no duerme bien tatá entonces revisa lo primero que debes revisar es si tiene mucha exposición a pantallas y empezarlo a desconectar poco a poco está demostrado también que el uso de pantallas afecta al sistema nervioso lo cual desplaza el sistema de lucha huida lo que les contaba del sistema dopaminérgico esto es lo que está también en esta investigación y el estudio de la gratificación inmediata que dice que el 30% de los niños ven pornografía antes de los 8 y los 18 años y en la adolescencia desde los 12 y los 13 ya es evidente que no saben distinguir si esto es normal o no y está afectando muchísimo la exposición a pornografía es es muy preocupante precisamente porque los niños están expuestos al ciberacoso y además como al abuso al abuso sexual y además que están distorsionando la idea de la sexualidad que de hecho nosotros la primera fuente de sexualidad deben ser los padres no debe ser el internet cierto entonces estos datos son importantes porque vemos que no es un invento ni es una cantaleta sino que es una investigación que ya está dado y que realmente a hoy como está nuestra sobreestimulación estamos como ascendiendo de maneras muy preocupantes hacia enfermedades de salud mental entonces como sabemos si estamos sobreexpuestos o no nuestros hijos lo están o no entonces acá les tengo estos indicadores lo primero de eso es la escasa tolerancia a la frustración o sea te pasa algo muy pequeño que lo puedes resolver y aún así te quedas largas horas tirado en el suelo gritando cierto o no volviéndolo a intentar o cambiando un día una cosa otro día otra porque son ya no me gusta o tirando la toalla como decimos en Colombia o sea dándonos por vencidos de esto que estamos haciendo entonces ese es el primer indicador lo otro es si notas irritabilidad y descontrol emocional incluso en los momentos donde le dices apaga y el muchachito o yo me pongo irritable o me siento más cansado más denso como adulto eso es un indicador de que tengo que parar otro es que existe poco contacto visual y eso es súper importante porque ya no miran a los ojos ya lo que dicen lo dicen por WhatsApp con un emoji y si lo que dijeran por ahí fueran capaces de decirlo mirando a los ojos a alguien yo le digo a los niños si hablas mal del otro por WhatsApp piensa primero si lo estás mirando a los ojos si le dirías eso o hablarías de esa persona de esa manera cierto con otros porque lo que hacemos mirándonos a los ojos nos permite esta contención también de saber qué decir y cómo decirlo otro indicador es si ves en ti o en tus niños desmotivación en otras áreas como el deporte el estudio ya de repente no quieren nada no quieren ir a sus clases de música ni compartir con amigos quieren estar solamente pegados a un videojuego esto es un indicador muy importante la desmotivación que todo los aburre que ya entonces ningún plan les gusta entonces eso indica que hay que hacer un pare hay que hacer un detox hay que realmente en familia apoyarnos en esto si a la hora de ir a dormir hay desregulación se tardan mucho recuerden que los niños hasta los 10 años son alondras después de los 13 empiezan los búhos y qué significa esto en el sueño las alondras se acuestan temprano y se levantan temprano ese es el sueño alondra que tienen los niños pequeños pero cuando empieza la preadolescencia 12, 13, 14 años aparece el sueño búho que es decir me levanto más tarde y me acuesto más tarde entonces ahí lo que tengo que hacer es cambiar un poquito la rutina y permitir que los niños si antes se acostaban 7 de la noche o 8 de la noche se puedan acostar a las 9 de la noche cuando ya empiezan con la pubertad porque cambia un poquito el ritmo del sueño y es algo que es natural y normal pero si notan que van abren la puerta y encuentran que a la 1 de la mañana está el búho todavía despierto eso ya no es normal ¿cierto? eso ya es preocupante eso significa que está viendo pantallas hay mucha luz en la habitación entonces se desregulan y cuando se desmotivan o ven que no entienden las cosas no aprenden con mayor facilidad empiezan a desatrasarse nunca antes había ocurrido como ahora este tema del déficit de atención y la hiperactividad en los niños y está totalmente relacionado a esto entonces esta capacidad que nos afecta a nosotros lo de la luz así claro lo de la luz afecta y afecta totalmente y está estudiado porque la luz se necesita para poder dormir apagar la luz y acuérdate que lo de la melatonina ¿cierto? entonces la luz y las pantallas está afectando entonces por eso recomiendan o tener lentes para las luces ultravioleta que emiten las pantallas porque es algo imperceptible ¿cierto? entonces todo tiene que ver y también lo de la creatividad lo que te quita esta capacidad de leer de aprender de tener otro tipo de cosas como cuando jugábamos cuando éramos niños a meternos debajo de las cobijas a leernos un libro con una linterna a estar como es diferente ¿cierto? acuérdense que siempre vamos a ver esto con un pensamiento crítico con un balance buscando siempre ese equilibrio entonces ¿qué premisas puedo tener antes de darle un dispositivo electrónico a un niño o con nosotros también si lo hubieran hecho con nosotros hubiera sido también diferente pero quiero compartirles como estas premisas lo primero de ellos es que ellos entiendan que están víctimas de un experimento que son los algoritmos ¿cierto? y esto no es desconocido la tecnología avanza más rápido que el desarrollo del cerebro humano por eso es que los alcances que tiene ahora el chat chipití ¿cierto? y todo esto de la inteligencia artificial ¿cierto? tiene unos alcances que están abrumando porque nuestro desarrollo humano es un desarrollo que se da en proceso no en resultado ¿cierto? nosotros somos como las plantas más parecidos necesitamos abono necesitamos vínculo necesitamos conexiones para aprender el desarrollo necesita tiempo y por eso hay que darle el tiempo ¿cierto? otra cosa es que tú le puedes explicar a tus niños antes de darle un celular que hay tanto problema con el tema que nunca ustedes le van a dar un celular se lo pueden prestar pero nunca se lo pueden dar porque necesariamente tienen que controlar si eligen o ya eligieron dárselo entonces primero es como hablar con nuestros hijos de esto de la tecnología del cerebro de lo que ocurre que cuando la mamá no es que no sea mala o el papá que les dice apaga es que los están cuidando es que realmente somos responsables del desarrollo que tenemos en nuestras manos de nuestros niños quiero preguntarles bueno acá ya les puse la trampa pero cuando yo les preguntaba a las personas ¿a qué edad es permitido por ley el uso de redes sociales ¿cierto? la mayoría no sabía y esto es importante que lo consulten en cada país es diferente ¿cierto? en Latinoamérica los estándares ya están cambiando hoy los tenemos a 14 años pero hoy la realidad es que vemos niños de 7 de 6 de 8 de 9 años con un celular y con redes sociales esa es la realidad pero realmente si nos vamos a lo legal a lo legal un niño no puede tener redes sociales sino hasta los 14 y eso que con supervisión de un adulto y Whatsapp está desde los 16 años en los países desarrollados estas edades son más amplias o sea ya se fueron hasta los 18 años precisamente pues por el aumento que estamos viendo aquí les dejo esto si quieren tómenle en una fotografía porque son todas las aplicaciones de control parental que hoy existen cierto y que hay para bloquear sitios web filtros de contenido para bloquear el tiempo que usan o monitorear los teléfonos para la ubicación de donde están sus hijos entonces y saber si ya la buseta del colegio los dejó en la casa o no están aplicaciones como Family Link que permite monitorear el tiempo del uso de pantallas en los niños cierto y que son realmente necesitamos tener este control para poder acompañarlos y cuidarlos en un mundo que está tratando de robarles sus mentes su pureza y también su atención un celular nunca se lo des a un niño cierto de hecho si a mí me preguntan a qué edad tú dices es como a la edad que sepa manejarlo es como si tú le entregaras unas llaves del carro a tu hijo cierto o tú lo dejaras ir solo a un concierto a un sitio público es lo mismo es exactamente lo mismo necesita tener cuidado y habilidades tú permitirías que hoy tu hijo por ejemplo cuando van al cine yo sé que uno ve como para qué edad son las películas cierto que entrar una película que tiene censura para después de 18 años lo permitirías cierto que no permitirías que tu hijo entre a un casino tampoco lo dejarían entrar listo permitirías que tu hijo vaya solo cierto tu niño vaya solo a un concierto cierto sin el cuidado de un adulto donde hay muchas personas que mucha gente te está viendo pues lo mismo ocurre con los celulares el tema es que hoy está comprobado que los jóvenes los menores están comprando por internet están jugando al póquer están entrando a casinos están pidiendo por Uber drogas están viendo contenido sexual y cosas que están censuradas en espacios que son presenciales entonces controlamos mucho más fácil la presencia que lo virtual por eso he diseñado este contrato se los puedo compartir ustedes si quieren lo pueden transformar a sus necesidades voy a abrir el archivo acá ustedes me confirman si lo ven lo pueden ver sí sí listo muchas gracias bueno miren es realmente algo sencillo es como se sigue viendo la misma presentación siguen viendo la presentación sí sí está también listo no entonces vean la presentación yo se los voy a leer listo imagínense que ustedes son mi hijo de de 16 años que quiere un celular cierto un celular es un préstamo si ellos no lo pueden ni lo han aprendido a manejar ni no saben cierto entonces es necesario que antes de dárselos tenemos que hacer un contrato con ellos como si fuera un préstamo siempre es más fácil cuando tenemos acuerdos en familia entonces qué dice este contrato más o menos dice hola hola Manuela que se llama así mi hija antes de que te embarques en esta emocionante aventura vamos a establecer juntas unas reglas para asegurarnos de que tu experiencia sea segura divertida y responsable si quieres un celular este sería mis condiciones para prestártelo lo primero es que voy a tener acceso a tus contraseñas no porque no confíe en ti es porque yo soy responsable de ayudarte a usar el teléfono de la mejor manera y vamos a ir aprendiendo juntas a manejarlo instalaremos un control parental y una vez te lo aviso y te digo que te voy a cuidar de páginas a las que tengas acceso pero saben antes de seguir leyéndoles el contrato yo quiero hacerles esta reflexión si ustedes de entrada utilizan esta herramienta como el contrato sin conectar con sus hijos sin tener primero un tiempo compartido sin tener primero presencia van a generar bastantes discusiones batallas pero esto es muy fácil de asimilarlo de asumirlo cuando en familia hay conexión y presencia ¿cierto? entonces esa es una aclaración importante que quiero dárselos porque no se trata de tenerles más reglas más control es tenerles más tiempo de conexión para que cuando aparezcan estos límites que son necesarios estas restricciones son necesarias toda la vida han existido restricciones y eso es normal está bien está bien que en la casa les podamos decir a tus hijos creo que me equivoqué y esto nos está afectando en familia entonces más bien no lo uses ¿cierto? si la peleas por este balón guardo el balón hasta que aprendan a gestionar conflictos hasta que lo resuelvan de una manera distinta a golpearse entonces realmente lo que hay acá es como las premisas básicas que tenemos como que conversarlos con nuestros hijos entonces ¿qué otra hay? hay por ejemplo que antes de descargar cualquier app tiene que hablar con nosotros que si hay gastos por mal uso en ese teléfono tienen que contribuir para solucionarlo y lo hacemos juntos como un acuerdo que nos encanta pasar tiempo juntos así que vamos a tener tiempo para disfrutar juntos sin pantallas en horarios como comidas sueño o en eventos familiares que piensen super bien antes de compartir fotos porque las fotos se vuelven virales y se vuelven fuera de control ¿cierto? y esto de las fotos me gusta porque de hecho un día a mi hija con una cámara pues estamos hablando de una camarita de juguete para tomar fotos le tomó fotos a su primita que se estaba bañando entonces su primita le dijo no Manuela no hagas eso ¿cómo me estás tomando fotos? entonces nos sirvió de reflexión ¿cierto? y lo que hablamos ahí con ellas dos es mira Manu que tan importante lo que te está diciendo Joby imagínate donde tú no hubieras tomado esa foto con eso sino con un celular y le estés mostrando a tus amiguitas del colegio el paseo que hiciste al Amazonas y entonces ahí te sale la foto de Joby desnuda bañándose entonces todas la van a ver se van a reír después cuando Joby llega al colegio más de una persona ha visto esa foto eso es lo que ocurre cuando compartimos fotos íntimas por internet ¿cierto? eso es lo que ocurre y por eso es tan importante que nosotros podamos como decir este pare me dicen si ya volvieron a ver la presentación igual les voy a compartir el contrato por acá este pare y decidir ¿cierto? porque todo es más fácil cuando lo acordamos previamente cuando lo hablamos previamente cuando nos conectamos previamente ¿cierto? entonces el contrato es para que lo firmen y obviamente lo van a revisar y le hacen un seguimiento cada mes cada dos meses según el uso que le estén dando en resumen ¿cómo nos volvemos una familia cibersegura? no se trata de tener hipercontroles ¿cierto? digamos de usar estas herramientas que son necesarias pero que cuando no hay conexión se vuelven terribles porque se vuelven solo hipercontrol sin conexión no se trata de eso más que todo se trata de darles habilidades para que tus hijos puedan reconocer que está a favor de la vida y que no no es tanto que tengan que excederse y volverse hiper sobreprotectores hipercontroladores no es elevar nuestro nivel de conciencia como papás para acompañar ese nivel en nuestros hijos que les permitamos por ejemplo escuchar el reggaetón que tanto les gusta pero analicemos esa letra miremos qué es ¿cierto? juntos para que tú decidas después de todo esto que sabes de esto que está diciendo esta canción si la quieres volver a escuchar o no si lo harías o no ¿cierto? de eso se trata de fortalecer este pensamiento crítico de usar la tecnología como una de las herramientas que amplía nuestro alcance sin descuidar otras áreas importantes de nuestra vida el cuerpo nuestras emociones nuestras conexiones ¿cierto? y tener un sistema más que de castigos y de premios con respecto de esto es tener un sistema más de valores de alta firmeza y alto apoyo ¿cierto? porque una consecuencia natural de no usar bien algo es dejarlo de usar hasta aprender cómo usarlo bien ¿cierto? pero eso lo podemos tener cuando tenemos mucha firmeza nosotros como papás y también mucha serenidad para poder afrontar todos estos desafíos que hay entonces ¿qué herramientas o ideas ¿cierto? para finalizar les quiero compartir y es primero entender los cinco nunca para usar un celular en familia y es cuando tenemos estos cinco nunca podemos decir en qué momentos sí en qué momentos no ¿cierto? nunca utilizarlo para comer ¿por qué? afecta el sistema intestino cerebro ya les expliqué el cerebro no recibe los nutrientes del alimento recibe más la compensación visual que hay por eso es que hay tanto trastorno alimentario ¿cierto? lo hacemos para calmar la ansiedad nunca en eventos familiares ¿por qué? porque por neuronas espejo necesitamos mirar a los ojos al otro necesitamos conversar con otros necesitamos escucharnos necesitamos bailar aprender jugar ¿cierto? estos juegos de mesa no se trata de hacer cosas complicadas realmente familias se trata de volver a la conciencia ¿cierto? a lo natural a nuestro origen mamífero que es de vínculo nunca dos horas antes de dormirse porque ya sabemos que afecta el sueño nunca mientras se hace una actividad por ejemplo está el niño estudiando y tiene aparte el teléfono con redes sociales abiertas no no es capaz el cerebro no es multitasking ese es un mito que nos han dicho que podemos hacer una cosa o la otra si estás por ejemplo tejiendo obviamente puedes escuchar música o un audiolibro si estás porque no se está alterando la audición y la visión sino que solamente el circuito de la audición y estás haciendo aquí tejiendo entonces eso lo puedes hacer pero cuando requiera toda tu obtención una actividad como leer como estudiar o aprender algo entonces una pantalla te la va a robar nunca para calmar una emoción y en esto quiero hacer énfasis porque el primer error que hemos cometido como papás es para que no llore no haga pataleta no se aburra cierto le entrego una pantalla y esto está afectando el sistema de regulación emocional la capacidad que tenemos de parar de sentir de validar las emociones incluso es muy parecido a lo que hacemos con el dulce tomes este confitico haga esto cierto como para distraer esto que siento cuando lo tengo que sentir y lo tengo que validar entonces teniendo claro estos cinco nunca les voy a dar cinco herramientas cinco ideas la primera de ellas se llama ayuno de dopamina o ayuno de pantallas o detox de pantallas también le dice cómo se hace eso realmente si tú sientes que tienes los indicadores en tu familia de que hay desregulación emocional por exceso o hiperestimulación entonces lo que deben hacer es en familia es más fácil cuando decimos vea este fin de semana o el primer fin de semana de cada mes vamos a desconectarnos de pantallas ni el papá ni la mamá nadie va a ver nada cierto vamos a aprovechar eso para hacer actividades en familia para visitar los abuelos para vivir a un lugar nuevo para comer rico cocinar juntos para poder jugar un juego de mesa cierto podemos hacer lo que quieran y pueden hacer las ideas que quieren en familia los niños cuando es en familia es mucho más fácil decidir pero cuando los niños están en mucha sobreestimulación pueden reducirlo al 50% porque ya saben que hay una cosa que se llama la crisis curativa que le da uno o el síndrome de abstinencia cuando hay un potencial de adicción en nuestro cerebro cierto entonces hay siempre síndrome de abstinencia hay niños que han manifestado que se les adormece la lengua se les adormece el brazo al no tener el celular cierto eso se llama que ya hay como un tema de adicciones que ya está generando este síndrome de abstinencia y este síndrome de abstinencia dura una semana máximo si ustedes sostienen ya saben que se van a poner peor que van a reclamar sostienen esa firmeza ese amor dicen está bien pero es por tu bien te estamos cuidando mira como esto te ha irritado el cerebro se empieza a desintoxicar y empieza a regularse nuevamente y con las familias que ha acompañado para este tema créanme que ha sido un éxito cuando sostienen eso cierto entonces obviamente no es no veas pantalla y no le doy opciones de qué hacer cierto no los acomparque no juego con él no le digo venga leamos este libro ven que yo sé que te está generando mucha presión este tema pero lo vamos a hacer junto cierto y le doy opciones para que tenga hablar que es un ejercicio que es un experimento que eso no es un castigo que sé que le cuesta pero no es porque él sea un mal niño es porque el cerebro está como una crispetera que va a explotar cierto está sobre estimulado y necesita descansar para sentirse mejor los niños después lo reconocen lo sienten y dicen si es cierto mami mira que estoy más tranquilo estoy menos ansioso explica las razones por las cuales están haciendo este programa de ayuno cierto en un lenguaje que sea fácil para ellos entenderlo cierto no le tienen que explicar que la melatonina o quizás todas estas cosas técnicas que les he hablado pero si le pueden decir es que mira tu cerebro elige cierto y va a elegir o come o ve pantallas aunque estés comiendo él no va a recibir esos nutrientes mejor entonces vas a perder la atención te vas a dormir así y aburrir cierto eso lo entiende más fácil un niño que si le dices el sistema de las neuronas espejos se está afectando entonces vas a buscar cuál es el lenguaje más cercano para ellos le puedes poner simil cierto como imagínate cuando hay un volcán que se llene y se llene y se llene y de pronto ya no tiene espacio de respirar cuando se llena que pasa a explotar reemplazar estos tiempos que usaban entonces las pantallas por el tiempo del vínculo y el juego libre acompañar esa crisis curativa con apoyo emocional y validación cierto sé que te pasa esto y esto te va a pasar cuando te pase esto puedes coger hielo puedes tomar agua puedes salir a respirar puedes pegarle este saco de box podemos hacer origami podemos tener estas opciones para cuando sientas esta crisis curativa que te puede ocurrir y empiecen a notar los cambios positivos miren mira cómo estás de atenta mira cómo estás ahora conectada con otros niños mira cómo estás ahora de tranquila mira cómo estás durmiendo descansando mejor la segunda herramienta es volver a lo básico y es conexión con la naturaleza esto nos ayuda muchísimo a la presencia y es sol aire árboles caminar descalzos en la hierba precisamente porque eso ayuda a descargar toda esta energía electroestática que recibimos que es invisible pero no sé si han notado que cuando estamos muy sobre expuestos a pantallas electrocutamos a la gente es porque hay mucha carga de energía estática en nuestro cuerpo caminar sobre la hierba periódicamente en la mañana que está ese rocío en la hierbita si tienen esa oportunidad o cuando saquen a sus mascotas en un parque descalcen se aprovechen eso es el carpe diem es simplemente el placer de no hacer nada de estar ahí conectados viendo figuras en las nubes haciendo cosas no es algo romántico es algo necesario que tenemos que tener tercero ampliar este tiempo de libertad viviendo el presente ¿cierto? entonces ¿qué es ampliar el tiempo de libertad? es entre lo que ocurre y la respuesta inmediata que yo doy es decir retrasar la gratificación inmediata así lo puedas comprar ya así lo quieras tener ya así el niño te esté haciendo una pataleta por el dulce así retrasa esa gratificación inmediata porque mientras más la retrasas amplías tu tiempo de libertad para elegir responder y no reaccionar entonces mientras más aplacemos miren así se quieran comer ese postre ya esperen así sea 15 minutos para comérselo eso ese solo ejercicio les va a ayudar a poder aplazar esta gratificación y eso les va a ayudar a tener más tiempo de libertad para pensar qué hacer en un momento difícil para los niños por ejemplo o para nosotros hacer respiraciones haciendo figuras como en esta imagen que están viendo acá que respiración consciente en cuatro tiempos tomar aire mientras dibujas elige uno de estos dibujos elige uno y vamos a hacer este ejercicio de respirar en conciencia y es inhala primero retienes y exhalas por ejemplo ahí yo elegí la caracola o el cuadrado también es muy fácil inicia inhala como contando mentalmente tres o cuatro retienes exhalas inhalas retienes exhalas retienes inhalas entonces conformas es más fácil o sea cuando usamos el tacto cierto para hacerlo más de dos sentidos puede ser más fácil incluso para tus niños y aquí les voy a tener como muestras de otras opciones y actividades porque ustedes estarán pensando sí muy fácil decir denles opciones denles actividades diferentes a no estar en celular pero ¿cuáles? bueno aquí te tengo varias si aparece esa maestra frustración o el aburrimiento tomar descansos hacer rompecabezas hacer origami con papel cronometrarse tomar el tiempo armando las piezas hacer burbujas de jabón cierto incluso esa nos ayuda mucho a respirar porque para hacerlas tenemos que tomar aire y soltar lentito esa nos ayuda entonces hay muchas actividades que pueden hacer incluso si quieres te puedo compartir unas ideas antipantallas para que hagas con tus niños pequeños o con tus adolescentes hacer dibujos algo que nos haga sentir bien escribir hacer saltos como tipo tijera cierto que nos hace mover el cuerpo y uno dice pero esa bobada sí esa bobada es muy útil es muy útil para hacer opciones si quieres que tus hijos esperen denles opciones cierto tomar agua porque el agua calma la ansiedad y las emociones incluso ponerte por ejemplo una bolsa de agua fría entre los ojos y las mejillas cierto mientras respiras el cuerpo siente como si estuvieras buceando cierto retienes un poquito esa respiración y vas a notar que el nervio vago que es el responsable de la relajación se activa también esto ayuda mucho para dormir cierto o activar digamos como el sueño y es los quitar pensamientos disruptivos o la rumiación de pensamiento que genera tanto las pantallas es empezar a contar del 100 hacia atrás cierto o restar por ejemplo empieza a restar del 100 7 y cada vez vienes hasta que llegues al número 1 entonces 100 93 cierto 85 86 y como tienes que pensar un poquito para hacer esa resta tu cerebro ya no va a estar pensando en otras cosas haz ese ejercicio esta noche y me cuentas como te va a mi me ha funcionado muy bien para eliminar pensamientos disruptivos en la noche de hecho antes de dormir darte un baño poner tus pies en agua caliente cierto eso activa tu presencia estar ahí sentir la temperatura del agua poner una música suave bañarte con un rico aroma cierto hacer también mini meditaciones con visualizaciones creativas cierto que les puede ayudar incluso mucho a los niños acostarse con un peluchito sobre su estómago que respire y se suba suelta y se baje entonces aquí hay bastantes ideas la última que te doy es hacer un ritual de gratitud y conexión en casa que es un ritual es como donde yo pongo en familia un espacio simbólico y creativo para conversar cierto para agradecer para evaluar también qué es lo que queremos soltar de esta semana cómo funciona lo puedes hacer con semillas con flores tener piedras tener luz cierto solo que a cada elemento le vas a dar un significado un símbolo de hecho es muy lindo cuando le le das o cada miembro de la familia elige diseñar el ritual entonces hoy le toca diseñar el ritual a Jaimito entonces Jaimito lo va a diseñar para todos él se conseguirá los materiales él es el responsable lo pueden hacer una vez a la semana una vez cada 15 días o una vez al mes pero lo deben hacer secuencialmente y si cada miembro de la familia lo hace también va a activar su creatividad y va a estar conectado preparado acuérdese que hoy le toca a usted el ritual y cómo funciona entonces va a elegir elementos de la naturaleza cada uno le va a dar un símbolo y básicamente van a trabajar qué quieren agradecer de esta semana qué les ha pasado bueno qué les gustaría soltar porque no les gustó mucho cómo funcionó qué les gustaría traer nuevo cierto entonces por ejemplo acá les tengo este ejemplo de piedras hojas secas flores o luz entonces las flores serían qué quiero agradecer de esta semana y cada miembro habla y pone su florecita hasta que armen una figura un mandala o algo y al final se toman de las manos hacen como la conexión y se agradecen pueden compartir anécdotas alimentos historias cierto que hagan que este momento sagrado que tenemos en familia nos alimente y nos ayude en la conexión entonces eso era qué les parece para que sigan explorando les voy a dejar algunos acá recursos aquí está el libro de Victoria Ducle reinicia el cerebro de tu hijo la vida integral las redes sociales donde pueden ver más contenido de esto pero quiero escucharlos qué les ha parecido este tema qué les resuenan ustedes cómo lo sienten cierto el carpe diem que hemos tenido esta noche les agradezco primero que todo a ustedes por la paciencia porque me alargué un poquito más del tiempo pero sentía que era muy importante como contarles todo esto Sandra has levantado tu mano cuéntame puedes activar tu micrófono sí estuvo excelente Marta de verdad qué tema tan espectacular el que nos trajiste hoy nos ayudaste a comprender muchísimas cosas que como papás desconocíamos o simplemente de pronto no le prestábamos la importancia suficiente a las actividades de los niños te quiero preguntar por ejemplo mi hija pequeña de seis años ella es muy muy hiperactiva ella en todo momento se está moviendo está jugando está empezando porque es prematura bueno ella mantiene todo momento moviéndose ella no puede estarse quieta ella sí pero para que ella haga las cosas necesita música ella es música ella para tener necesita música y si no hay música no hace las cosas de buena manera no le rinde se pone de mal genio es como que música a ella digamos le conviene porque pues ella ella escucha música de niños sí yo pues casi nunca yo sí sabes depende mucho de la de la tarea perdóname que te interrumpa porque sabes una cosa es mientras yo tengo que leer un texto escuchar una canción de Karol G cierto que tiene letra y que la voy cantando cierto obviamente no voy a atender a lo que estoy leyendo entonces en ese caso puede ser cualquier tipo de música solo que sea instrumental que no tenga letra que esté sonando a no ser que esté o pintando que es algo que no está alterando su circuito de atención del lenguaje sino que está pintando está haciendo una manualidad cierto ahí sí puede escuchar las canciones que quiera con letra cierto de hecho cuando uno lava los platos cocina también pone su música y está bien el punto es que puedas como acompañarla con que en algunas tareas la música sea instrumental incluso en internet pueden encontrar música para concentración y hacer tareas están en unos hertz especiales entonces esa música no va a desconcentrar y va a ayudar un poco más a activar las ondas alfa o las ondas de aprendizaje que tiene el cerebro en la niña no sé si te respondí yo lo he intentado sí sí yo he intentado en música instrumental no pero para ella es un aburrimiento te lo juro Marta o sea mira si ya se regula o sea el punto es le está afectando el aprendizaje notas que le está afectando el aprendizaje no no pues lo que entonces ella ya entonces lo que vas a hacer es que simplemente si se irrita mucho le dices si mami te está diciendo bájale el volumen o haz esto y te estás irritando entonces significa que no te está ayudando mucho cierto y puedes dar dos pasitos atrás si notas que no le está afectando el aprendizaje está bien que escuche música pero no le vayas entonces a dar un celular una pantalla porque si es hiperactiva entonces ya sabes que es un cerebro más propenso al enganche es eso ok perfecto vale gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias a a todos espero que hayan atendido entendido por lo menos les permita como dejar la reflexión yo quiero compartirles a ver yo veo lo hago para compartir el les quiero compartir el documento pero tú nos envías la clase grabadas que la verdad por un momento me quedé sin internet claro que sí les voy a compartir la clase bueno les quiero como poner por acá mi red social por si de pronto no tengo aquí como compartir es pasenfamilia en instagram arroba pasenfamilia o martaisabelparra por ahí me pueden buscar si de pronto en los grupos de whatsapp donde les voy a compartir la grabación y el documento del contrato no no les llegue listo porque a veces lo han compartido de otras personas entonces también lo pueden compartir con quien quieran cierto con quien crean que les puede ser útil el lunes hay otro espacio de la vida integral también porque este mes estamos trabajando la presencia entonces va a ser otro tema con José Nájar este era de sanar y crecer en familia muy conectado como con el tema de familias el otro va a ser más prácticas interiores para cultivar la presencia en ti entonces también el lunes vamos a estar ahí los que están en el grupo de sanar para amar nos vemos mañana en nuestro círculo restaurativo y pues están atentos a nuestros próximos encuentros yo a ustedes les agradezco gracias por su presencia por compartir este ratito conmigo por la escucha atenta por a pesar de estar ahí con sus niños con el trabajo con la comida con todo lo que tenemos que hacer en el día a día entonces de todas maneras gracias y vamos a cerrar haciendo una pequeña meditación voy a poner por acá un audio y me cuentan si lo escuchan todavía no lo he puesto o sea que todavía no deben escuchar nada ahora sí cuentan si escuchan el audio esta se está escuchando como las olas del mar vamos a cerrar un momentito los ojos vamos a tomar una inhalación profunda vamos a frotar nuestras manos a sentir el calor vamos a sentir nos estamos en una playa esas olas que vienen tocan y rozan nuestros pies las olas que van suelto suelto la respiración cuando viene la ola tomo cuando sale suelto agradezco a mi cuerpo que me sostiene agradezco a mis ojos por ver mis oídos por escuchar gracias gracias a mis hijos mi familia que me mueven a ser mejor cada día gracias a mi cerebro que procesa mis pensamientos gracias gracias a mi corazón que me permite sentir para elegir más sabiamente gracias por los momentos de conciencia y serenidad que a pesar de tanta turbulencia ese ruido afuera puedo ir lento adentro toma un aire profundo cuando te sientas listo sueltas abres tus ojos y gracias adiós